Christopher Nolan ha emergido como uno de los pocos directores cuyo nombre va por encima del título. Su nombre, al igual que el de Scorsese, Spielberg o Hitchcock, es a menudo todo lo que necesitas para vender una película al público. Así que no fue una sorpresa cuando Warner Brothers anunció que lanzaría la nueva película de Nolan en julio de 2020 sin más detalles adjuntos. Internet se volvió loco con esas teorías salvajes sobre lo que podría ser este nuevo evento cinematográfico de Nolan. Muchos anticiparon que el anuncio mostraría a Nolan abordando un género completamente nuevo como el horror, mientras que otros tomaron la falta de información como señal de que se trataba de una secuela secreta de la exitosa película Inception. Esa suposición no estaría tan lejos, aunque no es una secuela directa de Inception, su próxima película sería una extensa epopeya de ciencia ficción que estaba destinada a ser un gran éxito de taquilla de verano, vista en la pantalla más grande posible. Y entonces sucedió algo sin precedentes que cambiaría el panorama cinematográfico y al mundo para siempre. Es hora de relajarnos y descubrir qué demonios sucedió con Tenet. Christopher Nolan ha construido su nombre a lo largo de los años, ya sea con misterios de asesinatos que retuercen la mente como Memento, Insomnia, obras maestras de cómics como la trilogía de Dark Knight, dramas mágicos con giros finales como The Prestige, dramas históricos que doblan el tiempo como en Dunkirk, o enormes epopeyas de ciencia ficción que recorren el globo y la galaxia como Inception e Interstellar. Nolan ha hecho cada película distintivamente suya, y al hacerlo ha construido una base de fanáticos leales que anticipan con entusiasmo cada una de sus películas. Cada vez que una nueva película de Nolan llega a los cines, Internet está lleno de conversaciones sobre lo que podría hacer a continuación. Tenet nació de una idea simple que se le ocurrió mientras hacía su éxito revelación, Memento, hace 20 años o más. Mientras armaba esa película pensó en una sola imagen que lo ayudó a corregir la forma de contar una historia, al revés. La imagen era la de una bala siendo extraída de una pared. Esa imagen se quedó en su mente hasta 2014, cuando finalmente se dio cuenta de que la historia perfecta para acompañar tal imagen tendría lugar en el mundo de los espías y el espionaje. En ese momento Nolan no podía equivocarse a los ojos de muchos. Su trilogía de Dark Knight reinventó el género de los cómics con su narración realista, mientras que Inception se convirtió en uno de los finales de película más comentados de todos los tiempos. Y sí, el tótem sí se estaba moviendo, Leo salió. Mientras escribía la película, Nolan dice que se mantuvo alejado de ver cualquier película del género de espías, ya que no quería que ninguna de ellas se filtrara en su próxima narrativa. Al igual que hizo al crear la magnífica epopeya espacial Interstellar, Nolan se aseguraría de que la ciencia fuera correcta, aunque dice que no fue tan fanático de lograr que la ciencia fuera 100% precisa para Tenet, diciendo que para Interstellar, la veracidad de la ciencia es por lo que te sumerges tan completamente en esa historia. Y si alguien quisiera rastrear la ciencia de esa película, podría seguirle al pie de la letra y tendría perfecto sentido. Ahora, en esta podría ser un poco más flexible y hacer que la ciencia se ajustara a la historia y no al revés. Usó teorías como la entropía, la falta de predictibilidad, la segunda ley de la termodinámica que establece que a medida que la energía se transfiere y se transforma, se desperdicia cada vez más. Y la paradoca del abuelo, la más fácil de explicar. Si viajas en el tiempo y eliminas a tu abuelo antes de que tenga a tu padre, pues ¿cómo podrías haber nacido para volver en el tiempo y hacer tal cosa? Y hay otras teorías que están muy por encima de tu capacidad de comprensión. Así que no te las pienso explicar. El punto es que el hombre se esfuerza para que las películas tengan sentido. Entonces, con el guión en la mano y una racha continua de películas exitosas, iría al estudio que fue su hogar durante más de una década, Warner Brothers, quienes le darían a Nolan el mayor presupuesto con el que ha trabajado. ¡200 millones de dolarucos! El elenco se reunió bastante rápido con Kenneth Branagh, quien apareció en la película anterior de Nolan, Dunkirk, con Nolan trayendo a John David Washington después de estar impresionado con su trabajo en Black and Man, y a Elizabeth DeVicke después de estar impresionado con su trabajo en Widows. También estaba Robert Pattinson, quien había construido un currículum indie con sus películas de Crepúsculo... Ah no, perdón, de Good Time y de Lighthouse. Se uniría la estrella de Bollywood, Dimple Kapadia, y el ganador del premio Emmy, Himesh Patel, con otras caras conocidas de Nolan como Martin Donovan y Michael Caine, completando el elenco de apoyo. Manteniendo la naturaleza secreta de la película, Washington, DeVicke y Pattinson solo tenían permiso para leer el guión mientras estaban encerrados en una habitación para evitar cualquier posibilidad de que el guión se filtrara. Warner Brothers anunciaría el primer día de filmación el 22 de mayo de 2019, al emitir un comunicado de prensa que también incluía el título oficial de la película por primera vez. Tenet. Esto haría que Internet se agitara mientras intentaban averiguar el significado oculto de ese título, con muchos especulando sobre su significado religioso, mientras que otros rápidamente notaron el hecho de que el título era un palíndromo. Una palabra que es la misma tanto hacia adelante como hacia atrás, espero que lo puedas entender. La filmación comenzó en foros en Los Ángeles antes de lanzarse alrededor del mundo a lugares como Dinamarca, Estonia, India, Italia, Noruega y el Reino Unido. Con el abultado presupuesto, Nolan, uno de los más fervientes defensores del cine sobre lo digital y de los efectos prácticos sobre los generados por computadora, trajo su director de fotografía de Interstellar y Dunkirk, y juntos continuaron su trabajo filmando tanto en película Kodak de 65 milímetros como en película IMAX de 70. Así que cuando escuchas a la gente hablar sobre la apertura del encuadre, pues de eso es de lo que están hablando. Cuando ves una película filmada con ambos formatos, al ver las barras negras arriba y abajo, esos son los encuadres más tradicionales. Pero cuando la pantalla se abre para llenarla por completo, esas son las tomas IMAX de 70 milímetros, que se ven increíbles en grandes escenas de acción o en tomas aéreas muy vastas. ¡Ah, mira eso, qué vasto! La producción no tuvo escasez de días interesantes, como uno en India cuando tenían 40 botes estacionados en el Royal Bombay Yacht Club, cerca del puerto de India. Mientras el equipo terminaba el día, un hombre saltó al agua en lo que luego se reveló que era un intento de suicidio. Los salvavidas y otros profesionales no pudieron llegar al hombre, pero afortunadamente, debido a la forma en que el equipo había diseñado el set acuático, varios miembros pudieron acercarse y lanzarle una cuerda y rescatarlo. No sé si fue un final feliz o triste. Mientras filmaban en Estonia, el equipo originalmente quiso cerrar una de las principales autopistas de la ciudad de Tallinn, que es la más grande de Estonia, durante todo un mes para filmar la gran escena de persecución en la autopista. El alcalde de la ciudad no estuvo tan de acuerdo con un cierre tan prolongado y tuvo que trabajar con la producción hasta que se llegó a un acuerdo para cierres temporales de carreteras o desvíos. La ciudad abrazó la filmación de esta gran película de Hollywood al enviar una convocatoria de casting a sus residentes. Todo pareció funcionar, ya que cuando la película finalmente se estrenó, se convirtió en la película extranjera más taquillera en Estonia, con unos asombrosos 1,2 millones de dólares. Una de las escenas más impresionantes que surgieron de la filmación de Tenet fue el enorme choque de avión en el aeropuerto. La escena se veía increíble y la mayoría de los que la vieron en el primer tráiler pensaron que era una pieza muy bien hecha de magia por computadora. Aquellos que pensaron eso subestimaron el deseo de Christopher Nolan de filmar todos los efectos de manera práctica. Originalmente, cuando escribió la escena, pensó que tendría que crearla usando una mezcla de miniaturas y CGI para lograr el aspecto deseado. Él dice que intenta evitar usar CGI tanto como sea posible porque siente que la audiencia es lo suficientemente inteligente para notar la diferencia entre algo animado y algo capturado en cámara. Cuando llegaron al aeropuerto en Victorville, California, para filmar las escenas, Nolan dice que su director de fotografía y el supervisor de efectos visuales Andrew Jackson notaron una especie de cementerio de viejos Jets 747. En un momento que más tarde llamaría a una compra por impulso, Nolan y su equipo decidieron filmar la escena donde el avión 747 choca contra el puerto libre usando un avión real. Hicieron los cálculos y determinaron que usar el jet real fuera de servicio sería más rentable que filmarlo en CGI y otros métodos. Andrew Jackson y su equipo de efectos visuales encontraron frenos de 747 para agregar al avión y la escena se filmó al atar una cuerda de remolque al avión y usar camiones para empujarlo hasta su marca para activar los efectos pirotécnicos. Jackson dice que el avión se pasó de su marca por unos pocos metros, pero eso solo agregó realismo. Así que sí, explotar un avión real es más barato que usar CGI. Tenlo en cuenta para todos tus proyectos caseros. Los efectos visuales prácticos valieron la pena cuando Andrew Jackson y su equipo fueron victoriosos en los premios de la Academia, ganando el único Oscar de la película por mejores efectos visuales. Y el Oscar va a... Tenet. La película terminó de filmarse a fines de 2019 y la postproducción comenzó poco después. Nolan se acercó a su colaborador frecuente, Hans Zimmer, para componer la banda sonora, pero Zimmer tuvo que rechazarlo ya que eligió componer para Dune en su lugar. Lo que, dado que Zimmer ganaría el Oscar, pues es difícil discutir esa decisión. Nolan entonces recurrió al reciente ganador del Oscar por Black Panther, el compositor Ludwig Goransson, quien estudió composición retrograda. Que es como haces que una melodía sube exactamente igual hacia adelante y hacia atrás. Ay, eso me dio dolor de cabeza. Además de ser un compositor de cine ganador del premio de la Academia, Goransson también es un productor ganador del Grammy, que trabajó con artistas como Childish Gambino, Adele y Travis Scott. Las primeras imágenes de la película se proyectaron antes del spin-off de Fast and the Furious de Dwayne Johnson y Jason Statham, Hobbs and Shaw, con todo el prólogo de la película, el asedio de la ópera, reproduciéndose en cines IMAX antes de las proyecciones de Star Wars The Rise of Skywalker a finales de 2019. La reacción de la audiencia fue rápida, con fanáticos anticipando con entusiasmo su nueva epopeya de ciencia ficción, de la que aún no sabíamos nada. Y luego, ¡el mundo cambió para siempre! ¿Recuerdas dónde estabas el 11 de marzo de 2020? Era un día como cualquier otro, el sol brillaba, los pájaros cantaban, había rumores y probablemente algunas partículas en el aire sobre un virus que se estaba propagando rápidamente, pero la vida continuaba para la mayoría de nosotros, sin ser afectada por cosas tan triviales. Y luego, llegaron las 9 pm del 11 de marzo de 2020. Y mientras nos ocupábamos de nuestros asuntos, los presidentes de nuestros países aparecieron en pantalla y nos informaron que este pequeño virus del que habíamos estado escuchando ahora había sido clasificado como una pandemia en toda la regla por la Organización Mundial de la Salud. Ah, pero aún así, nada de esto realmente nos alarmó. Esto es algo salido de una película y cosas como esta no aparecen en nuestras puertas. Vamos a estar bien, dijimos. Y unas horas más tarde, se anunció en Estados Unidos que la NBA había decidido posponer todos los próximos juegos indefinidamente para proteger a los jugadores y fanáticos. Luego, poco después, surgieron noticias que sacudieron al mundo entero hasta sus cimientos. Tom Hanks y su esposa Rita Wilson se habían contagiado del virus. Así que sí, hay actores de Hollywood involucrados es porque la cosa se puso seria, dijimos. Mientras el mundo lidiaba con una nueva realidad, también lo hacía la industria del cine. El fin de semana del 13 al 15 de marzo de 2020 tuvo una taquilla de los 10 primeros de 49,58 millones de dólares. La semana siguiente, la taquilla acumulada se desplomó a 4,160 dólares. La semana siguiente, bajó a 3,758 dólares. Los cines comenzaron a cerrar en Estados Unidos y en todas partes, mientras todos trataban de averiguar ¿Qué demonios hacer? Películas que originalmente estaban programadas para llegar a los cines como Bill y Ted Face the Music, Greyhound, The Spy, Trolls World Tour y Hamilton renunciaron a sus estrenos teatrales planificados a favor de debuts en streaming. Durante este tiempo, AMC, la cadena de cines más grande del mundo, comenzó a sugerir que si no podían abrir sus cines pronto, era posible que no sobrevivieran a la pandemia, habiendo perdido casi 5 mil millones de dolarucos en ingresos solo en 2020. Lo que no ayudó, además, fue que el coronavirus parecía tener altibajos. Una semana parecía que las cosas mejoraban y luego a la siguiente volvíamos al fin del mundo. Ese panorama cambiante vio a los estudios continuar ofreciendo fechas de estreno a los cines y ninguna más anticipada que Tenet, que parecía mantenerse en su estreno del 17 de julio, habiendo adoptado la nueva forma de hacer cine, haciendo todo de forma remota. A medida que algunos cines reabrieron, dependían de películas más antiguas para llenar las pantallas vacías, mientras esperaban que llegara el nuevo contenido que pudiera atraer a aquellos dispuestos a volver al cine. El 12 de junio llegó el primer golpe. Tenet había sido retrasada dos semanas hasta el 31 de julio. Solo una semana y media después, Warner anunció un segundo retraso, posponiéndola hasta el 12 de agosto. En este punto, Disney había estado observando el lanzamiento de Tenet como modelo para su propia épica Mulan. Decidieron simplemente lanzarla directamente a su servicio de streaming, pero a un costo adicional de 30 dólares. Es decir, primero tenías que suscribirte a Disney Plus y luego pagar 30 dólares adicionales si querías ver el remake de live action de Mulan que nadie pidió en primer lugar. Eso simplemente no era una opción para Tenet, ya que incluso si no fuera una película de un cineasta visionario que defiende la experiencia teatral más que nadie, Tenet costó 200 millones de dólares producir y otros 150 millones en marketing, con Warner Brothers diciendo que cada retraso agregaba casi medio millón de dólares en marketing. Lanzar esto en cualquier lugar que no fuera el cine habría sido catastrófico para sus resultados. Entonces, el 20 de julio, con las aperturas de cines avanzando a paso de tortuga, Warner Brothers sacó a Tenet del calendario de estrenos, esta vez sin ofrecer una nueva ficha, solo diciendo que se anunciaría una nueva fecha de estreno inminentemente. Una semana después, el estudio anunció que Tenet se estrenaría en algunos territorios internacionales una semana antes de abrir en los Estados Unidos el 3 de septiembre. Mientras tanto, otros estudios vieron una oportunidad para probar con películas, pues películas menores. El primero sería Unhinged, protagonizada por Russell Crowe, que sería la primera película en recibir un estreno amplio el 21 de agosto en 1,800 pantallas. Unhinged recaudó solo 4 millones de dólares ese fin de semana. Le siguió una semana después la largamente retrasada película de X-Men The New Mutants, con poco más de 7 millones de dólares en su fin de semana de estreno. Y luego sucedió. El 3 de septiembre de 2020, fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos, Tenet finalmente se estrenó. Warner Brothers realizó proyecciones de acceso anticipado en cines IMAX en todo ese país del 31 de agosto al 2 de septiembre. En ese momento, AMC había bloqueado asientos alrededor de los ocupados, lo que significaba que si comprabas un asiento, los asientos a tu lado y delante de ti estarían bloqueados. Honestamente, sería una dicha para un germófobo introvertido y a mí, pues, tampoco me molesta para ser honesto. En ese momento, estábamos a tres meses de que hubiera algún tipo de vacuna disponible, así que, con el conocimiento limitado que teníamos sobre el virus, era muy posible que estuvieras poniendo tu vida en riesgo solo por ir al cine. Podrías usar una máscara, distanciarte socialmente y todo eso, pero al final del día, si la persona a tres filas detrás de ti decide quitarse la máscara y estornudar, bueno, pues creo que todos conocemos muy bien esa escena de contagio. Caracoles. Así que, la película se estrenó y tuvo números modestos, abriendo con solo 11,6 millones de dólares en su primer fin de semana oficial, aunque en ese momento ya había recaudado casi 9 millones de dólares por las proyecciones de acceso anticipado, así que realmente abrió con alrededor de 20 millones de dolarucos. Aunque, ten en cuenta que en ese momento muchos cines no estaban abiertos, incluyendo a todos en Nueva York y Los Ángeles, los dos mercados más grandes de Estados Unidos. Telet permaneció en la cima del ataquillo durante cinco semanas seguidas antes de ser destronada por Robert De Niro en The Ward with Grandpa. Las críticas aclamaron la película como un deleite visual con el tipo de narrativa que retuerce la mente que esperas de Christopher Nolan. Sin embargo, otros encontraron la película confusa y enrevesada, pero el mayor problema que el espectador promedio tenía era que simplemente no podía escuchar nada. La mezcla de sonido era tan robusta que casi todo el diálogo era inaudible en la mayoría de los cines. Esta no es una queja nueva para las películas de Nolan. Muchos tuvieron dificultades para entender lo que ven los cines. Así como quejas similares para Interstellar y Dunkirk, un crítico incluso señaló en su reseña que para una película como Tenet, que se supone debe mostrar al público que vale la pena salvar la experiencia cinematográfica, probablemente se vea mejor en Blu-ray con los subtítulos activados. Nolan respondió a estas quejas de sonido diciendo que él y su equipo decidieron hace mucho que no iban a mezclar estas películas para cines de baja calidad. Estaban mezclando para cines bien equipados que se mantienen al día con el último equipo de sonido. También señala que a menudo el diálogo es solo una parte de la experiencia, diciendo que a veces el diálogo está ahí como un efecto de sonido que enfatiza los ruidos circundantes. ¿Lo ven? Por eso es que mis videos a veces sufren de lo mismo. En Estados Unidos la película terminó con solo 58,5 millones de dólares mientras que las audiencias internacionales impulsaron 306,9 millones adicionales para un total mundial de 365,2 millones de dólares. Dado el alto presupuesto de producción y los costos de marketing, muchos predijeron que la película necesitaría alcanzar al menos 500 millones para ser considerada un éxito moderado. Toda la industria observó esto y se volvió más cautelosa que nunca con sus próximas películas. Warner Brothers anunció que su próxima gran película, Wonder Woman 84, se estrenaría al mismo día en cines y en HBO Max. Luego anunciaron que toda su lista de películas de 2021, desde Mortal Kombat hasta Godzilla vs. Kong y Dune, seguirían la estrategia de Wonder Woman y se estrenarían simultáneamente en cines y en HBO Max. Este fue un movimiento sin precedentes por parte del estudio y uno que no le agradó para nada a nuestro amigo Christopher que le dijo Nolan. Cuando se le preguntó al respecto, Nolan no se anduvo con Rodeos diciendo que estaba incrédulo de que el estudio hiciera eso sin informar a las personas involucradas en las películas afectadas. Lo llamó un engaño con el estudio usando el trabajo de estas personas como un gancho para su incipiente servicio de streaming. El comentario más mordaz vino cuando dijo algunos de nuestros más grandes cineastas y estrellas de cine se fueron a la cama la noche anterior pensando que trabajaban para el mejor estudio y despertaron para descubrir que trabajan para el peor servicio de streaming. De una manera extraña Christopher Nolan y el lanzamiento de Tenet llevaron directamente al auge del streaming en la era de la pandemia y es algo que no terminó ahí. Halloween Ends vio su taquilla disminuida cuando Universal decidió estrenarla el mismo día en su propio servicio de streaming Peacock. Nolan señala que el lanzamiento de Tenet no fue el fracaso que se percibió dice que los estudios simplemente sacaron conclusiones equivocadas estaban demasiado enfocados en donde la película tuvo un desempeño inferior y no vieron que en las áreas donde la pandemia se manejó correctamente y el público se sentía seguro yendo al cine la película fue un gran éxito como cualquier otro éxito de taquilla pero en las áreas donde el virus estaba fuera de control y no se manejó bien es donde la película no logró encontrar a su audiencia y entonces ellos entraron en pánico. Por supuesto Nolan tenía razón películas como Spider-Man No Way Home y Top Gun Maverick han demostrado que ir al cine para ver una película muy esperada es algo que todavía estábamos dispuestos a hacer en números récord simplemente parecía que Warner Brothers y tal vez incluso Nolan se habían enamorado tanto de ser la película que salvaría la experiencia cinematográfica que no pensaron en esperar un poco más por supuesto con retrospectiva es fácil y podemos ver que si hubieran esperado un año Tenet se habría proyectado como siempre se pretendió aún más con ese año extra de anticipación pero alguien tenía que ser el conejillo de indias y Tenet fue ese sujeto de prueba dada la forma en que el estudio manejó su lista de películas y los comentarios posteriores de Nolan las relaciones se agriaron entre ambos y tomaron caminos separados el juego de la espera comenzó de nuevo mientras todos anticipábamos cuál sería la próxima película de Christopher Nolan luego se anunció que Universal Studios en lo que fue una feroz guerra de ofertas con varios estudios para la próxima película de Chris la épica de la segunda guerra mundial Oppenheimer mostrando que a pesar del viaje sin precedentes y decepcionante de Tenet en los cienes la reputación de Nolan como cineasta permaneció intacta y su dedicación a la experiencia teatral es nada menos que admirable y eso es lo que sucedió con Tenet y ahora dinos tú qué piensas te parece que Tenet debió esperar más para ser lanzada o fue útil usarla como conejito de indias anótalo en los comentarios suscríbete a WN español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones gracias por acompañarme en este episodio somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo hasta la bros guima chau chau